La experiencia en el programa superior de ventas ha sido excelente y muy enriquecedora. No solo por el equipo de profesores, sino también por el ambiente multidisciplinar que hay en la clase que te permite tener una visión mucho más global del mundo empresarial. Para mí la metodología de este curso se basa fundamentalmente en la experiencia que tienen grandes profesionales y grandes empresas a afrontar problemas. Con lo cual cuando tú resuelves métodos del caso te los puedes plantear hacia tu propio trabajo. Estos programas te enseñan un poco el cómo comercializar tus servicios o cómo autoplantearte si tu cadena de valor es correcta o si el cliente está viviendo la experiencia que tú has definido darle. La reflexión más que definiría el curso o la reflexión sobre el curso sería el ser autocrítico con tu trabajo, con tus metodologías y tus procedimientos en la cadena de valor. Y el replantearte todo, entonces aplicar nuevas técnicas que no se te habían pasado por la cabeza.